¿Quién te hizo muñeca? Tan linda y tan bella, tu boca de grana, muñeca doncella Eres el encanto del mar que te besa, precioso capullo, muñeca princesa Muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, ven acá, invita a ser un palce del amor Que la naturaleza en ti formó, muñeca eres tan linda, guantinfa del amor Te empregas con tu canto angelical y tu rico trino musical Muñeca, Dios te hizo tan solo para el mar Amor lindo Me extraño mucho mi vida Muñeca, Dios te hizo tan solo para el mar ¿Qué te hizo, muñeca, tan linda y tan bella? Tu boca de grana, muñeca doncella Eres el encanto del mar que te besa Precioso capullo, muñeca princesa Muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, venga acá Imítase en el base del amor, que la naturaleza en ti formó Muñeca, eres tan linda, cual mi fan del amor Te empregas con tu canto angelita, y tu rico trino musical Muñeca, yo te hizo tan solo para el mar Óyeme, Pereira, Manizales, tú linda mujer Uúúúúúúúúúaili Gracias.